Está que supera los 30 años, de resto todos tenemos menos de 30 años, lo que quiere decir que somos muy jóvenes, pero lo hemos hecho con mucha inteligencia. Neil sabe manejarnos muy bien, el equipo se ha aportado a la maravilla y tenemos dos cartas ahora en la clasificación general. La carrera ahora, como decías tú, empezará en una fase diferente y de esa misma manera tenemos que atacarlo nosotros, de una fase totalmente diferente, pero eso ya lo veremos con el día a día, por ahora hay que descansar, ver qué hicimos bien en estos nueve días, ver qué hicimos mal, ver qué se puede mejorar, porque no solo se trata de la Vuelta a España del 2017 o la Vuelta a España del 2018, sino de toda una carrera y de todo un equipo que tiene que ir progresando poco a poco para llegar a ser un gran resultado en cada carrera en la que compite. Se ve muy fuerte desde el Tour de Francia, pero es un ser humano como cualquiera de nosotros, igual que el equipo. Seguramente en el momento que muestre alguna debilidad todos los corredores aprovecharán, pero hay que esperar que este día llegue primero. ¿Qué etapas le quedan por nosotros? Las etapas son ahora totalmente diferentes a las que van a ser la semana entrante. Tuvimos subidas de 15, 12 minutos máximo, que es bastante explosivo, muy intenso, aparte también es la primera semana. Y ahorita vienen subidas de 35, 40, 50 minutos y es totalmente diferente. Entonces vamos a ver cómo se comporta él, cómo se comporta el equipo, cómo se comporta nuestro equipo también. Muchos de nosotros es la primera vez que hacemos Tour de Francia y Vuelta a España por primera vez, entonces no sabemos cómo el cuerpo va a responder ante la segunda y sobre todo ante la tercera semana. Bueno, sobre el papel, totalmente mejor. Pero una cosa es lo que dice el papel y otra cosa es lo que realmente pasa. Como te digo, es una incertidumbre lo que va a pasar con mi cuerpo durante la segunda semana y sobre todo sobre la tercera semana, porque tengo el Tour de Francia en las piernas. Y estamos en la misma situación con Simon Yates, o Adam Yates es la primera vez que hace el Giro y la Vuelta en el mismo año. Entonces tenemos mucha incertidumbre y por eso tenemos que ir pisando siempre con mucho cuidado. La posición que tenemos en la clasificación general es muy buena. Obviamente siempre quisiéramos que fuera mejor, pero primero que todo tenemos que guardar la posición y dar los pasos adecuados para ver si en algún momento podemos.